Bueno, estamos fragmentados, creo que no hay mejor definición que esa, fragmentados, eso es lo que representamos hoy, arrancamos siendo el monstruo ese que se trapa las paredes, que sube, va, se pira la chota, la agarra ahí, se cuelga como si fuera un mono, pero con la chota colgado, no sé si vieron la película de fragmentado, y terminamos siendo una gorda vieja que va al súper con un chismoso, esperando por favor que no nos afalen la mitad de la cuadra, qué manera de sufrir, qué manera de sufrir en, no sé, del minuto 60 para adelante, era rezar, tirar por oro, hacer un zarabá, no nos quedaba más nada. Empieza bien el cuadro, espectacular empieza el cuadro, con individualidades que rompían los ojos, como la de Abel Hernández, jugando en corto, espacio reducido, de repente cuando tenía que poner la pelota larga, la ponían, tocaban ir a buscar, éramos el Bayern Múnich, y terminamos siendo lo gordos que jugaban los sábados, la ballena, que somos desastres, así, perdón muchachos, pero es la verdad, y qué va a ser, qué se va a hacer, qué hacemos, lo segundo tiempo es prácticamente lo mismo de todo partido, arrancamos siendo el Bayern Múnich, terminamos siendo un cuadro desmenuzado, apelando a Rossi, que de seis pelotas te pierde ocho, no sé cómo hace, va a perder más pelotas a la que agarra, pero lo cumple a rajatabla, a mí me pasa que yo ya tengo los testículos, los bobbling inflados del cambio Rossi, ya sé lo que voy a ver, es como un super Kevin Méndez, es como que, es como volver a una versión anterior de Kevin Méndez, va a ser Kevin Méndez, va a ser Kevin Méndez, digamos, no hay nada más parecido a Kevin Méndez que Rossi, ni el propio Kevin Méndez se parece tanto a Rossi, entonces se parece en este caso como Rossi a Kevin Méndez, después, empezamos tan bien que por un momento me asusté, dije, a la mierda, empezamos a funcionar, nos estamos conociendo, después, segundo tiempo, el Vasco ya no era el Vasco, o el del primer tiempo, fragmentados, fragmentados totalmente, bipolar deportivamente, bipolar deportivamente, ¿qué pasó? ¿qué pasó en la mitad del tiempo? pasó el morocho de Men in Black, ese que, Men in Black, el que toca el botón, así, ¡paf! ya no sabían cómo pasaba la pelota, después, segundo tiempo, ¿cómo era? encandilados entraron, qué ganas de clavarse tenían entre el Vasco y Cardoso, en el segundo tiempo estaban al borde de clavarse, no sabían cómo, buscaban la forma verde, cómo nos, nos iban a cagar la vida, ya cuando tocó un pase de atrás corto, el Vasco y digo, ¡ah! hemos roido y me salieron, vamos a empezar desde cero, arranca el partido, todo sorpresa, todo, gol de Abel Hernández, era un centro, un gol, un centro, un gol, tiraban centro-derecha, jugaba bien por izquierda, Peñuel presionaba, marcaba, se apretaba atrás como un ano, o sea, se apretaban y en el momento de atacar se dilataban, todo espectacular, el movimiento, o sea, pero escuchá una cosa, Alfredo Arias no practicaba, ¿qué hacía Alfredo Arias? no se juntaban, se juntaban los viernes a las 6 de la tarde para concentrar, nomás, bueno, yo vi un trabajo de Darío Rodríguez, en el primer tiempo se notó, no es mago el tipo, hace lo que puede, entonces va intentando cambiar esta situación con las mismas piezas, a medida que va pudiendo, tampoco, que hoy, en ciertas partes se equivocó, a mi entender, a mí se equivoca, el resultado dice que ganó, pero es lindo equivocarse ganando, pudo haber pasado una tragedia, ¿no?, pudo haber pasado una tragedia, porque ya en el segundo tiempo yo no sabía si el Vasco estaba a punto de meterle un zapatazo a Menose, porque ya estaba desconfigurado, en el segundo tiempo se desconfigura, tenés que hacer una calibrada al cuadro, porque se te desconcha, el cuadro se te desconcha. Segundo tiempo, el primero todo bien, ¿está?, todo bien, el segundo tiempo ya el Vasco empieza a agarrar la pelota y a correr para arriba, como si fuera, como que si hubiesen robado la moto, Menose ya empieza a tirar pata para todos lados, después no se haría un solo pase, Abel quedó como un náufrago, Kevin Mendes no jugaba, por izquierda Mancilla, el pibe Mancilla en el primer tiempo muy bien, uno de los que más influyó en el primer tiempo, después, claro, el juego ya no le caía tanto por ahí, perdió una pelota, lo sacó el Horto. Entonces ahí es donde empieza a discrepar con Darío Rodríguez, en vez de sacar primero Mancilla, yo hubiese sacado a Kevin Mendes, ¿está?, y toda esa parte derecha, vamos a poner a Menose, el Vasco y Kevin Mendes, tuve ese ala derecha en el segundo tiempo, estaba, había quemado bielas, ya estaba fundeta fuerte, estaba fumando el caño de escape, tiramos humo negro, ahí había que renovar toda esa banda derecha. Opciones y recursos, pocos, pero hay, por ejemplo, cachete por derecha, Milán de lateral, yo quiero ver algún día a Milán sobre el volante, y bueno, yo he visto también a cachete jugar el lateral derecho, ¿está?, también lo he visto jugar porque cuando se picaba toda, se pudría toda, terminaba el cachete lateral derecho. No sé, pero un cambio había que tener ahí, no sé, cualquiera, el que elijas, el que quieras, pero tenías que sacar al Vasco y tenías que sacar a Kevin Mendes primero. Bueno, tal, después, bueno, él apela a sacar a Mancilla, hasta que llega el momento de Rossi. Es tan contraproducente, Rossi, para lo que buscamos, para el objetivo, que no solamente es un jugador menos, que es un jugador más de ellos. O sea, nosotros pasamos a jugar con 10 y ellos empiezan a jugar con 12. Y te estoy hablando con lo que veo ahora. Yo tengo que empezar a hablar de lo que veo ahora. No era el Rossi que cuando la renovamos. Si yo tengo un jugador que cada vez que la agarra, se pega de frente un trompazo contra el rival y la pierde, son dos jugadores menos. Es el que me falta a mí y el que le doy a él, porque le estoy dando la pelota a los pies prácticamente al rival. Digamos, innumerables pelotas perdidas permanentemente contraproducente. Si me quieras, bueno, agarra la pelota, la cuida, no ataca, pero tampoco la pierde, bueno, me sirve para mantener el resultado. No es por eso ahí. Marca para el ojete, ataca y de 10 pelotas te genera una de peligro. Y bueno, también con esa probabilidad y pongo al Fabio en chancletas y de repente algún centro me tira. El segundo tiempo es preocupante, pero no solamente de este partido, sino de todo el campeonato. Todo el campeonato. Aguantamos bien el resultado, lo aguantamos bien, pero vamos a la realidad. Boston River de local. Entonces, acá lo que sucede es que estar... Si pasan todos los partidos lo mismo, hay que estar preparados por el segundo tiempo. Hay que estar preparados por el segundo tiempo. Ya sabemos lo que va a pasar. Estuvo bien, sacó el Cristóforo. Se va para adelante el Cristóforo, te deja un hueco atrás. La típica. Me gustaría que convivan entre Damián García, Cachete, Seba Rodríguez a la mitad de la cancha, a ver qué pasa. El pibe Damián García muy bien, muy bien el pibe Damián García. Muy bien. Rack, bien, aceptable. También, no sé, después se desintió. Y para mí, sigo pensando que la banda derecha, el ala derecha fue lo que hoy nos trajo mayor incertidumbre. Porque es lo que nos genera, esa incertidumbre. No sabés si va a ser Alexander Arnold o el Vasco. Entonces, nos genera inestabilidad. Sigo pensando que Pedro Milán le pega a las ancianas, porque qué tan malo puede ser para no jugar ni un minuto. y sigo también pensando de que por algo Kevin Mendes no jugaba en defensor. Por algo no jugaba. Porque un partido te juega bien, cinco te juega mal, un partido te hace dos goles, te saca una situación y en los siguientes partidos pierde cada pelota que agarra. Entonces, sin lugar a duda, acá, en este cuadro le falta puntero derecho, pero de acá, Groenlandia, puntero derecho y puntero izquierdo. No me puedo quedar porque Kevin Mendes levantó centro y hizo un gol. Prefiero un jugador más parejo. Y acá hay algo en el fútbol creo que debe ser de las peores cosas del fútbol. Las peor. La peor cosa del fútbol es perder la pelota. Si vos la tenés y la perdés, debe ser lo peor que hay en el fútbol. No se puede, estás prohibido perder la pelota. No puedo darme contra el rival de lleno, no puedo pasarla mal, no la puedo perder. A ver, si la pierdo con un pase filtrado que corta el otro cuadro, si la pierdo con una marca onda bueno, un cierre abajo, si la pierdo porque justo cuando llegaba ahí al borde con el cable rojo me cortan lo que podría haber sido un gol. Bueno, todo bien. Ahora, si la pierdo de no tengo otra palabra cómo decir, de distraído para no ser ordinario, de distraído, si la pierdo cada vez que la agarro porque lo que pasa de forma displicente ya, eso ya es como para Rossi y yo hoy lo sacaba. Lo puse así como lo puse a los 10 minutos lo saco porque no puedo perder la pelota de forma displicente. Digamos, ni Messi, a Messi, Messi, eso no le pasa. Mirá que estoy diciendo porque Messi puede tener el crédito de perder la pelota cuando quiera, hacer lo que se le cante el culo. No, a Messi no le pasa de perder la pelota así. Dice, ah bueno, de 10 pelotas que agarra una senora de generalidad no le la pierde. No, no, no la pierde no la pierde displicente. Entonces, si no la pierde en este caso el mejor del mundo, lo que estamos allá abajo, vamos, si perdemos la pelota la corremos porque no da, porque somos uno menos y no. Hay que cuidar la pelota, tenemos que tenerla, tenemos que tenerla y tenemos que tenerla. Basta de perder la pelota de forma displicente y pelotuda. Eso, si empezamos a cambiar eso, creo que va a haber una mejora, porque teniendo la pelota es donde vos menos sentís peligro, donde menos expuesto está, teniendo la pelota. El tema es cuando nos llenamos de inseguridad en el fondo, el Vasco le hace un paso atrás a Cardoso, Cardoso con los pies, tiene pie de elefante, no hay otra, le da la pelota, tiene el pie redondo, Cardoso. Saca la pelota, no le puede conectar una de lleno, sacala al estadio, sacala para donde sea, pero sacala. Encima de los pases que le dan son medios comprometedores, seguimos con el mismo juego de mierda hacia atrás, intentando salir jugando como hace todo el mundo, pero no somos todo el mundo, cuando Pinerol manda la pelota al largo, peina a Abel, ya genera peligro salteándose líneas, no sé por qué carajo estamos buscando hacer un juego desde atrás para hacer el gol del año. Una jugada corta o una jugada larga, una jugada corta, una jugada larga, no todas cortas. Si tengo un tipo arriba que salta y me peina como Abel, vamos a tirársela larga. Y Rossi o Kevin Mendes deberían de ir a buscar la segunda pelota. Vos cada vez que se juega el largo tenés que ir atrás de Abel, porque Abel salta y gana. Entonces, si eso es un poco inteligente, no voy a la pelota, voy a la segunda. ¿Qué más? A ver. Sufrimos más de la cuenta, el pedo. Yo creo que Darío acierta, pero acierta tarde. Entonces, no es acertar tampoco, ¿viste? Es como que se demoran los cambios, se demora, se demora, ve que lo van a clavar. Cuando pegó la pelota en el palo, todavía Darío seguía sin reaccionar. Yo no sé cómo se ve desde el banco de suplentes. Capaz que no nota lo que nosotros vemos con otra perspectiva desde arriba. Porque, y se ve, cuando vos mirás así el terreno de forma horizontal, capaz que no notás lo que está pasando o no lo ves. Pero yo, al lado de él, estaba Kevin Mendy y a Kevin Mendy lo vi perder tres, cuatro pelotas. Y encima, con la marca que tiene el Vasco, tampoco lo ayuda, porque Kevin Mendy con el Vasco se potencian para el Orto, pero se potencian para mal. Se potencian para mal. Bueno, es por ahí la cosa, ¿está? Se ganó. Se ganó. Eso es importante. Se ganó. Es mejor corregir ganando que corregir perdiendo. Sin lugar a dudas había un problema de entendimiento del plantel con el técnico con Alfredo Aria, sin lugar a dudas. Porque por lo menos ahora, rescato que los primeros minutos jugamos bien. Porque jugamos bien. El problema es que el partido tiene 90. Si fuéramos, los partidos fueran de 45, que no estaría mal plantearlo, seríamos el Bayern Múnich. Creo que una de las soluciones que podemos buscar es que a partir de ahora los partidos jueguen de 45 minutos. Entonces ahí estamos tirados para atrás. ¿No? ¿No? ¿No?